Pues efectivamente, gracias por la entrevista, nosotros recibimos el día lunes, terminamos de recibir un día lunes los libros de texto y el día jueves al mediodía habíamos terminado de entregar absolutamente todos los libros de texto que nos habían venido. Eso gracias a la disposición y responsabilidad que mostró la franja de supervisión en cuanto a recoger los libros de texto. Es de verdad, yo quiero agradecerles públicamente el hecho de que hubo mucha responsabilidad en ello, no cabe duda que ya estamos compenetrándonos en cuanto a que los niños y las niñas son nuestra responsabilidad. Y en función de ello, pues cumplimos nuestro cometido en tiempo récord, diría yo, nunca en ningún año anterior lo habíamos hecho con la rapidez con la que lo hicimos este año. Otro factor importante es también la responsabilidad asumida por ellos en cuanto a la entrega a las escuelas. Nosotros tenemos ya los documentos acá en la dirección departamental en cuanto a que absolutamente todas las escuelas ya fueron dotadas de libros de texto de primero, segundo y tercero en el área de comunicación, lenguaje y matemática. Por supuesto, además de eso, el año pasado se entregaron las guías a los docentes para que ellos pudieran hacer buen uso de ella y nosotros estamos como reforzando a través de compañeros del área de matemática el uso del libro de texto de matemática y, bueno, todavía no hemos iniciado con el proceso del uso de la guía para el libro de texto de comunicación y lenguaje. Sin embargo, nosotros esperaríamos que se dé el mejor uso a estos libros de texto en función de que son uno por cada niño o probablemente en alguna escuela no llegó tal y como se esperaba. Sin embargo, la intención es que estuvieran en todas las escuelas y es ya responsabilidad de los docentes, como usted bien dijo, el buen uso o no que hagan de este material que se les ha entregado. Por supuesto, lo más importante es, y nosotros estamos haciendo énfasis en eso, eso sí, el currículum nacional base es importante para nosotros, sobre todo por la medición externa, por la evaluación externa que tiene el Ministerio de Educación en cuanto a que vienen a las escuelas a verificar si en realidad estamos poniendo en práctica el currículum nacional base. Y pues los contenidos programáticos de los libros de texto de matemática y comunicación y lenguaje están en función del CNB, por lo tanto nosotros sí esperaríamos que se les saque el máximo provecho para ello. Entregamos aproximadamente 168 mil libros en cada una de las áreas, porque como era para 3 grados, entonces sí fue aproximadamente 168 mil para cada una de las áreas de comunicación y lenguaje. ¿Se cubrió en su totalidad el departamento? Totalmente, nosotros venían algunas, los listados que nos enviaron para entregar, venía para cada una de las escuelas, así fue como se lo dimos a los supervisores y así fue como ellos lo entregaron a cada una de las escuelas. El número de libros ya venía definido para cada una de las escuelas. El número de libros ya venía definido para cada una de ellas.